Las zonas que nos separan, nuestro amor a la gente Vamos allá, vamos allá, vamos allá Amame, yo te amaré, todo Amame, yo te amo, yo te amo, yo te amo Showtime Amame, yo te amo, yo te amo Amame, yo te amo Amame, yo te amo, yo te amo Amame, yo te amo, yo te amo, yo te amo Amame, yo te amo, yo te amo Amame 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo La Bailadora 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 La Bailadora